Día a día, el cine mexicano avanza con fuerza y reconquista a los públicos extranjeros. Nueve películas mexicanas, nueve propuestas fílmicas que reflejan nuestra realidad. Nueve formas de expresión, talento de nuestros cineastas, han sido nominadas para participar hoy en el Festival de la Habana Cuba. Nuevo cine mexicano, mejor que nunca.